¡Oye! ¡Fuera tu micrófono! ¡Fuera tu micrófono! ¡Esto le hago así! ¡Esto le hago así! ¡Esto le hago así! ¡ lo do! ¿Esto esto? ¿Cuánto estes? ¡Mauton invites-uu mío ¡Esto es el punto! ¡Esto todo el otro lado! ¿Cómo esto? ¡Esto no! ¡Esto no! ¡No! Visit noches? ¡Suscríbete al canal!